Muy buenas, este mensaje está dirigido especialmente a los chicos y chicas de la ESO, del primero de la ESO, que se iban a confirmar el viernes 24 de abril, ayer, el sábado. La verdad que me llamó una mamá diciéndome que su hija se había acordado de la fecha y que había llorado, porque le hacía mucha ilusión la confirmación. En el fondo me alegro que llore por no confirmarse, porque eso quiere decir que tiene mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, la cosa ha venido así este año, tenemos este problema, a ver cómo salimos de él y cómo vamos pasando, a ver cómo aterrizamos la realidad, pero sí quiero mandaros a los chicos y a las chicas unas reflexiones muy sencillas para estos días. Primero, que estemos tranquilos, que vamos a confirmarnos. Si no va a ser por ahora en abril, será en junio, será en septiembre o será en octubre, pero que nos vamos a confirmar. Y si Dios quiere, cuanto antes. Eso en primer lugar, que estemos tranquilos. Segundo, que nos perdamos el tiempo, que también es bueno que nos preparemos mejor, ya que tenemos este tiempo, aprovecharlo. No vivirlo solamente como una cosa, un paréntesis o como algo negativo, sino también como algo positivo, ¿no? Entonces, realmente, ¿para qué quiero yo el Espíritu Santo? ¿Por qué lo echo de menos? ¿Por qué quiero tenerlo? A lo mejor no nos hemos hecho esa pregunta así tan fríamente, ¿no? Y es una ocasión para decir, ¿por qué quiero yo recibir al Señor o su Espíritu Santo que viva dentro de mí? Tal vez puede también ser una ocasión, pues, para orar, para pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu, que nos dé su Espíritu, que nos acompañe. Porque el Espíritu siempre viene con la fortaleza, viene con otros dones, viene con muchos dones, ¿no? Con sabiduría, con ciencia, con paciencia, pues, le pedimos también al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que no nos falte en este tiempo también su Espíritu. Y, por último, quería decir también que es muy importante la convivencia. Somos ya mayores, no somos los niños de comunión, somos ya mayorcitos. Entonces, es muy importante nuestra actitud con los papás y con los hermanos, que seamos constructivos. Estamos en la adolescencia ya y nos ponemos a veces con la hormona un poquillo acelerado, que seamos positivos, que seamos constructivos. Todos estamos pasándolo mal, todos queremos que esto acabe, todos queremos ir a la calle pronto y hacer vida normal. Pero, bueno, vamos a intentar hacer la vida lo mejor posible, vamos a intentar ayudarnos unos a otros, crear un buen clima en la casa, un clima de paz, un clima de amor, un clima de familia, en definitiva. Y, bueno, esas dos cosas, quería deciros, esas tres cosas. Que tengamos esperanza, que le recemos el Espíritu Santo y le pidamos al Señor que nos explique que es el Espíritu Santo y por qué necesitamos el Espíritu Santo. Y que tengamos buena conducta y buena convivencia con nuestros hermanos más pequeños y, sobre todo, también con nuestros papás, que, lógicamente, también están pasando dificultades. ¿Vale? Ánimo y os voy a mandar unas oraciones también junto con este vídeo a través de los catequistas para que también podáis rezar estos días y podáis también meditar un poco en lo que es la Pascua, la alegría de la resurrección y lo que es, sobre todo, la venida del Espíritu Santo y la espera del Espíritu Santo, que también los apóstoles hicieron y la Virgen María. Cuidaros mucho, ánimo. Gracias. 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 Gracias.